Buenas seres extraños Pero que esta pasando cada vez la familia crece Madre mía por aqui tengo a un Hermano, hermano Al carnal, al carnal Y el no me llamo novio A mi sobrinita Karen por aqui Y ya volvio mi esposa Pero volvio con mas poder que nunca Pero esto que es Volví con un outfit muy muy adecuado Para el dia de hoy Porque estamos en tequila De nuevo un año despues en el mismo sitio Vamos a hacer el recorrido Por Jose Cuervo con Karen Me puedes enseñar este outfit por favor No es normal que yo tenga una mujer asi de guapa Volví renovada Volví renovada Y me puse tambien latejana Estoy muy contenta de estar aqui Que pasa amigo No manches Has visto como son aqui los autobuses Que originalidad Ese es el normal Está muy chulo Ya cuando se llene Eso ya tendra muy buen ambiente Karen y Carmen Ya me voy a equivocar indiferentemente Es la M Han venido con las pilas muy cargadas De hecho es por la mañanita Y Carmen me dice Lo primero que voy a hacer es pedirme una michelada Porque es que ayer vimos un partido de futbol Y en el local donde estábamos No tenían michelada Y digo Como es posible que no tengan michelada Para ver futbol Y me pedí una hueca No, no, no estoy escuchando nada Madre mia estoy enamorandome de nuevo otra vez Que guapas las dos Que guapo Manu tambien Vamos a pasarlo muy bien Nos vamos a comer A beber Y a disfrutar De este pueblo mágico Que es tequila Vamonos Cuando entréis a tequila Os vais a encontrar Gran ambiente en sus calles Desde el principio Y vais a encontrar Muchas personitas Que os van a dar información De tours Y experiencias Que podéis vivir aquí Nosotros nos hemos encontrado Con Juan Jesús Y nos va a contar un poco Que podemos hacer por aquí El tour consiste en esto Traemos un barrilito Totalmente panorámico Traemos una guía certificada Les va platicando un poco De la historia Cuando se fundó Quien fundó el pueblo Y algunos mitos y leyendas También Mientras recorren parte del pueblo Algo de lo mas emblematico Pasa por lo que es la iglesia La cantina mas antigua Que se llama la capilla Alguien tiene idea Por que se llama la capilla Antiguamente sería Algún convento No Se llama la capilla Porque se dicen Que entran de pie Y salen de Rodillas No Miren el de rodillas No No También pasan un poco Por la antigua zona industrial De ahí se van a campo En campo es una visita Muy breve 10-12 minutos Solamente para la foto Ahí en campo En ocasiones Sacan caballos Para la foto también Y de ahí se van A lo que es fábrica Estamos trabajando Con tres fábricas chicos Una es La Rienda Es donde grabaron La novela de La Gaviota Otra es Orenday Y la otra es El parque La otra se llama Don Tomás La caldera de Don Tomás En total son de 8 a 10 Quizás hasta 12 degustaciones Por persona En cada degustación Les dan una oración del borracho La oración del borracho A ver ¿Cómo es eso? 6-7 oraciones La verdad no me las he aprendido Porque andaba borracho Lo que ocupamos ahora es comer ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo es? Chivo y vaca ¿Dónde está? En Google Maps Seguro que Ah, pero a nuestro amigo No lo dice Ahorita yo los llevo Sin problema Vale Vamos a ir a comer Y luego nos pensamos Lo de los tus ¿Vale? Ahí va ¿Has visto? Mira, ese ya lleva Buen ambiente Por pronto estaremos Para ya subiditos Pero que originales son Que graciosos Que he visto otro Que tiene como Forma de botella Sí, sí Que ha pasado ahí ya No nos ha dado tiempo Alcanzarlo Pero estaba por allá Pero nos vamos a subir ¿Eh? Sí A ese de hecho Yo le pregunto a mi tío ¿Por qué se llama Pueblo Mágico? A ver Pueblos Mágicos Hay unos cuantos En todo México Creo que son ciento y pico Ciento treinta Ciento veinte Pueblos Mágicos Y es una denominación Como de calidad Que le da México A un pueblo Cuando reúne Ciertas características Pueden ser de conservación Bueno, no sé si has visto La estética de todo el pueblo Cómo está de bonita Todo está precioso Si reúnes Ciertos requisitos Eres Pueblo Mágico Eres Pueblo Mágico Y tienes como esa insignia Y ya eres reconocido Y Tequila Es un Pueblo Mágico Y es el primero Al que vas a ir El segundo va a ser Tapalpa Que vas a ir En unas semanitas Y vamos a ir conociendo Pueblos Mágicos Que son un encanto Claro, o sea Tienen la insignia De Pueblo Mágico Y eso nunca te desplauda ya Por ejemplo Una empresa como Oxxo No podría ahora montar Un Oxxo ahí Con las letras rojas Y el cartel rojo Ya tendría que guardar La estética que tenga el pueblo Las empresas se adaptan Y ahora estás en la práctica Mira, qué bonita Están decidiendo si se compra un sombrerito ¿Ves? Hay un montón Hay bordaditos Sí, más en piel El que yo llevo Te lo puedes probar, ¿eh? Y tú te vas ajustando Porque hay tamaños El tamaño de tu cabecita Será pequeñito Es que es muy pequeñita Disculpen Pero el tamaño de Cris Es imposible de conseguir Bueno, pues ya lo tiene Ya se lo ha comprado Ya le compré Un sombrerito Ahora falta pagarlo Mi turno Te elijo a ti Hombre que paga Cuéntenos Porque tiene aquí un puestito En tequila De sombreros Me ha dicho que los tiene De a 100 En esta parte 100 pesos 100 pesos Y mi piel 350 Camusita 200 Y 300 paqueritos Ay, qué ojo tengo, ¿no? El más caro Bueno, me encanta El ambientazo Me encanta el ambientazo Que hay en los pueblos mágicos O en general en los pueblos Y le estaba comentando A Karen Que es muy diferente El ambiente de pueblo español Al ambiente de pueblo aquí Que es muy vivo Muy dinámico, ¿verdad? De momento llevo aquí 10 minutos Y me está encantando Está lleno de personas Está lleno de comercio Ya me compré un sombrerito Hay música por todas partes Hay música Ya nos han explicado Un poco los tours De tequila De conocer un poco Toda la procedencia Las probaditas Que haremos los 8 Ay, Dios mío O sea que Va a ponerse Muy bueno el día Muy, muy bueno Ah, mira Y ya llegamos Ya llegamos Ya entramos en Chivo y Vaca Y nada más entrar Música en directo Es un pueblo de México Y se nota Maravilloso el ambiente Yo me voy a pedir Chivo de birria Birria de chivo Chivo de birria Birria de chivo 100% ¿Cuál vamos a cantar? Carmelia la Tejana Sí A ver Carmelia la Tejana Venga, va A ver qué ha pedido Maravilloso el ambiente Esa tiza Seré un tel de pijuana La llanta La llanta Tiza Respeta De hierba mala De hierba Y camellas Las tejas De hierba Y camellas Llega la Tejana San Antonio De Rumanía De Rumanía De corazón Estamos teniendo un debate Manu, ¿qué ha pasado Manu? Le digo que Carmen agarra Sigilosamente un pedazo de pan De ese de ahí Y Cris dice, oiga, ¿nos pueden poner pan? Y yo, no, el chiste de robarlo Para esa excitación Que las cosas robadas saben mejor, dice Manu Que roban mucho Pedazo de pan No es delito, como Aladín ¿Se dice Aladín? Aquí es Aladín, en España también O Aladino Pero a ti no te cae bien Aladino, que lo sé Mira, el español no, porque a ver Yo la única película que vi en España De Disney era Aladín, y le ponían una voz Como de 50 años Al pobre Aladín, que tiene 16 años Y, ole, que quien sabe que es Porque habla así Aladín Llegó el momento de más pasión de Carmen Vamos a destapar la felicidad Mira esto Con clamato, eh, me encanta Está buenísima Hacía mucho que no lo probaba Es una michelada Una michelada Está rica, está buena Qué ilusión, me estoy poniendo a tono Para cuando entremos en la fábrica Hoy no conduzco Esto se va a descontrolar Mira, la gente sana como tú y yo Mi agüita Ya me llegó la birria de chivo Voy a antojaros un poquito Miren, miren, miren Y aparte, en una de barro Sí, la comida en cazolita O en plato de barro Vamos a prepararla Echamos un poquito de limón Un poquito de salsa Un poquito de cebolla Al taquito y a comer Y a la delfina también le llegó, eh Tu orden Ya verá, está rica Y luego el consomé Te preparas el taco Mojas el taco Aquí en el consomé Y te lo comes Está brutal Uy, Dios mío Increíble ¿Eh? Sabe como a mi cabra Jason Sigue viva, eh, a todos De momento Sabe y huele Riquísimo El taco de birria de chivo Es de mis preferidos Extrañaba la comida mexicana Allá en España Bastante Mucho, mucho Los jaquitos Los he hecho mucho de menos Cris tenían un orgasmo alimenticio espectacular Y ahora para terminar el antojo Miren, esto es un café de olla Y para quien no sepa lo que es Se lo tienen que pedir La próxima vez que venga un pueblito Porque está espectacular Normalmente lo endulzan con piloncillo En esta tacita yo creo que gana Y después Estando aquí en Jalisco Lo que te tienes que pedir Es una jericaya Que Manu la ve Y la ve rara Pero esto es Y cuando está quemadita por arriba Miren, miren, miren La primera va para vosotros Para ustedes Y la siguiente para mí Están muy rica la jericaya Acabamos de terminar de comer Madre mía Ya estamos en el centro Y quiero que veas A los voladores A los voladores de tapas Ya no lo puedo imaginar O sea, ¿qué van a hacer? No lo sé Se van a subir ahí arriba Sin ningún tipo de protección A hacer una danza ahí arriba Se van a descolgar en cuerdas Bueno, vas a alucinar Vamos ¡Rápido! Tendremos comprarte ese vaso, ¿eh, Karen? ¿Dónde lo han comprado? En la casa de González Pues iremos, iremos Me interesa, me interesa Lo necesito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Por favor ¿Qué? ¿Están boca para abajo? ¿Qué ves? Están atados de la cintura Y van bajando y bajando Y bajando poco a poco Mientras gira Qué contento estoy De que puedas verlo en directo, Peque Es un privilegio Esto no pasa siempre No No, siempre no Ni se ve en todos los lados Lo que me pudo se marean, ¿eh? ¿Estar boca para abajo dando vueltas? Yo doy una vuelta ahorita a pie Y me mareo Ahora imagínate ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Te traigo un regalo ¿Cómo? ¿Por qué? Muchísimas gracias ¿Es para Karen? Muchísimas gracias Para tu tequila ¿Qué? ¿Sí? Mira Y pone Tignus y todo ¿Pone Tignus? Sí ¿Sabías que veníamos? Sí, lo estaba viendo en el directo ¿Qué? Qué lindo Mira qué chulo Qué chulo, muchas gracias Qué bonito Muchas, muchísimas gracias Gracias por esperarnos Y por insistir ¿Por qué no de tequila? ¿Por qué? Muchas gracias Solo borracho y dormido Se me quitan los judíos Muy cierto, eso A ver cómo es esto Acabamos de grabar a un chico Y sus tíos desde Estados Unidos Nos han visto en el directo Acaba de salir en directo ¡Saluditos! ¡Hola! Todas las luces los ves ¡Qué lindo! ¡Saludos hasta Estados Unidos! ¡Wow! Un beso ¿Qué pasa? ¿Vas a beber? Sí ¿Vas a probarlo? Dice, voy a beber, ¿no? A probarlo Toma, ¿cómo huele? Sí, sí, traigo A ver Es que esto huele ¿Huele a tequila o qué es eso? A ver, a ver El experto tequilero No, es tequila ¿Sí? Venga, va un traguito cada una Dale tú, a ver Lo apagas un poquito En la boca Y el otro Pasa el aire ¡Oh! ¿Cómo quema esto? A ver Con el aire Tragas Empapas Y luego soplas Así te pelas menos rápido No está nada fuerte ¿Te supo fuerte? ¿Fue lo que te espera? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Para servirles Tenemos un canal de YouTube Y siempre que veo a los voladores Disfruto muchísimo Intento enseñarlo también en los canales ¿Nos podría contar un poco De dónde viene la tradición? De los mayas De los mayas ¿Y cómo se aprende? ¿Cómo se hace un volador? No, pues desde chiquillo Hay que aprender Desde más chiquillo Desde chiquillo Sí, 10 años, 11 años Empieza eso ¿Lo enseñan los papás? Sí Es familiar la tradición Es familiar Es amigos Ahí se van ¿Y qué simboliza? ¿Qué simboliza? ¿Cuál? Son... Para el dios sol Para el dios sol ¿Se le hace para el dios sol? Sí, para las cosechas Que daba la sequía Para él se hacía Para que lloviera Para que lloviera Cuando había sequía Porque el agua Era muy importante En aquel momento Bueno, igual que ahora Sí, sí Si usted tuviese que explicarle A una persona Que nunca se ha olvidado ¿Qué se siente Cuando está uno ahí arriba? Se siente feo Como cualquier Cualquier trabajo Cualquier cosa que quieras Es arriesgado, ¿verdad? Es un trabajo arriesgado Claro que siente un más feo No, pues muchas, muchas gracias Amigo Sí, de nada Para servirle Voy en busca de Carmencita ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a hacer un tour Por una hacienda tequilera Y vamos a también degustar Pero primero Nos van a subir Como a un camiontito De estos grandotes Que o bien Tienen forma de chile O bien tienen forma de barrilete Y es muy necesario Subir con algo de bebida Así que Nos vamos A por nuestra bebida Caballero ¿Qué podríamos pedir aquí? ¿Qué puedo tomar? Aquí tenemos cantaditos Que llevan puro Tolonca, Maranca Y pon, tal en grano Que cuesta quien te quiere Aquí en el bus este Que va como decorado Y la gente cantando, bailando Podemos bailar incluso Es que nos ha dicho Pues que quiera bailar tubo Y yo ¿Cómo puedo bailar tubo? ¿Qué es eso? Es como bailar como ¿Sabes? Como en un tubo de pool dance Ay, madre mía del señor Espectacular Oye, ¿cómo sabes? A ver Tu primer cantadito Y mi michelada Que es monstruo Pues yo veo más cantaditos ahí Está muy buena Está muy buena A ver tu reacción Al cantarito Deme 10 más Por favor Está buenísimo Buenísimo Y Chris se ha animado También se ha pedido su cantarito Hoy vamos a dormir Muy a gusto Salud 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 ustedes extraños Nos vamos a subir A ver, a ver Ahí hay un tubo Para poder Hacer bailes sensuales ¿En serio? Es que como yo veo un tubo Ahí para armar Ojo que ya hemos subido Ya hemos subido Esto empieza Este barrilito Va a ser aquí Más chino Yo solo digo una cosa Aquí hay una barra para bailar ¿Quién va a bailar de los tres? Yo no Creo que Manu Dice que no bebe Ahora nos lo jugamos a suerte Escucha mi salsa buena Abre la mentada Ay, escucha mi salsa ahora Ahora estamos Vamos Para bailar Para gozar Ya rico está Escucha mi salsa buena Ay, intentando La salsa buena Es la verdad Ahora estamos Vamos Hasta la mañana Bueno, mira, escucha ahora Si escucha mi salsa ahora Mi salsa para bailar Este ritmo tan sabroso El ritmo Paraguay